Bienvenidos a este segundo encuentro fraternal de amigos de la música, coleccionistas, melómanos, músicos, investigadores, guitarristas, cantantes, etcétera, etcétera, chimosos, chimosos también. Ahí me oye. Sí, bienvenidos. Entonces, nada, pues hoy tenemos previsto realizar una actividad musical como siempre. Y bueno, ustedes saben, este es un espacio de reencuentro democrático, participativo, vamos a interactuar, hemos invitado ahí a un colega de nosotros, siempre es coleccionista destacado, San Mario Paisano, él es un gran coleccionista, yo diría que si no es el primero, es el, o por lo menos está entre los tres primeros, que tiene más discos, o sea, coleccionista de discos, sobre todo de música tropical colombiana, sobre todo. Eso me consta, porque si yo iré de su casa, tiene como tres cuartos allá forrados de discos, discos, discos de vinilo. Sí. ¿Cuántos discos tiene? No sé. ¿Cuántos? No sé. Etcétera, eso ahí sí, no, yo tampoco. Pero por metros, ¿de qué? Un kilómetro será, pero les cuento que es uno de los pocos en Colombia, que se alumno de tener una colección, lecciones, y bueno, pues él nos va a compartir hoy una investigación, una publicación, que es en una revista, creo que fue de Cali, de Melómanos, y no sé cuál es el título, pero tiene que ver con la famosa cumbia que todos conocemos, titulada La Collera Olográ. Esta fue una cumbia que se grabó en 1961, en Pananquilla, con la que está el maestro Pedro Salcedo, la voz de Luis Ocho Perena, el clarinetista, todavía vive, tiene 100 años, pero no lo quise llamar, porque me dicen, mira, eres un achaque, y yo un señor ya mayor. Pocos viven de esta generación, el que grabó el piano fue Axia Costa, ahorita lo intento llamar, a ver si nos contestan, hay otro señor, dos señores aquí en el Pila y en el Tolima que lo están buscando, pero que saben que vive y que grabó saxofón, hay otro amigo, Mañunco, que él parece que el grabó fue de las Palmas, o sea, lo que buscamos es que pronto a alguien lo podamos llamar y preguntarle cómo fue eso en esa grabación, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar de eso, él hizo una investigación, él trajo, le va a mostrar el fonógrafo, bueno, y yo también, ahí, voy a hacer un par de complementos de la collera con ustedes, ¿la han escuchado, no? ¡Oh! ¡Claro! La hemos bailado. Tal vez, la mesa es la cumbia más difundida de Colombia en el mundo, la collera colombiano, ¿sí? Entonces, hagamos una cosa, la escuchamos y damos el paso a mi. y va a ser una presentación no hay tiempo esto tomará por ahí unos 45 50 minutos lo que nos luego luego no les confieso no tenemos hoy un grupo programado como la primera pero yo le pido el favor al maestro rubio que es él con su guitarra y yo con la de gladys y entre todos cantemos música si les parece y tenemos comienzo ha sido una investigación hace mucho tiempo cuando compartíamos su historia, su música, a través de los discos que yo he conservado, que he coleccionado, no solamente de la Coyera Colora, yo tengo muchos discos de cumbia colombiana, de orquesta, de baño, de lucho, de la sonora cordobesa, de esa inmensa riqueza de la fonografía colombiana. Bueno, volviendo al tema de la Coyera Colora, sustento esto porque son vivencias del mismo Wilson, donde me comentó cómo se desarrolló el trabajo de la grabación de la Coyera Colora. Wilson, Chocelena nació en planto, Magdalena, parece que el año 22, y a raíz de una invitación que le hicieron, Manuel Saubet, tenía un grupo en planto, Magdalena, lo lleva a una población cerca a Barranca, a que lo acompañara como cantante. Terminada esa presentación, él se queda ahí y se va a vivir a Barranca. Ahí ese es donde conoce al maestro Pedro Salcedo, que lo empica a participar en la orquesta. En esas actuaciones, en el gris Hawái de Barranca, se presentaba la orquesta y tenía como introducción, eso le llamaban mañana como panfarría, ¿cierto? Una panfarría en la introducción al comenzar una tanda, y al terminar cerrado con la melodía de Pedro Salcedo, que es la melodía, se puede decir, parte de la melodía de la Coyera Colora. En una de esas presentaciones, comentaba eso, un día con sus tragos, se vivió por inspirarse, y lanzaron los versos sobre esa melodía, y ahí nace prácticamente la Toriela Colora. Indudablemente, quien tocaba el planinete era Guamadera, ¿no? Guamadera, esa presentación, ese tema, que creo que no se llamaba de un crecimiento de la Coyera Colora. Coyera Colora, la de los tácticos con la fase que utiliza Wilson, un encuentro de tropa, pero resulta que Pedro Salcedo fue invitado a Barranquilla a grabar una, a grabar dos, dos cuarenta y cinco, en esa época eran dos cuarenta y ocho, dos cuarenta y ocho, eran dos temas por un lado, dos temas por el otro. Se grabaron los dos primeros temas. Se grabó el arranque, el tercer tema. El cuarto tema que tenía programado Pedro Salcedo dentro de su grabación, se dañó. Se revivió muchas veces, muchas veces, pero, pero, no se logró al fin. En vista de eso, el dueño de Disco Tropical de Barranquilla, Emilio Fortuil, le pidió a Pedro Salcedo que, que incluyera otro tema, porque la Coyera Colora no iba, programada en esa grabación. Es así cuando él cede, porque los mismos músicos le pidieron a él que sintía un tema que tocaba a Wilson Cheperén que se llamaba Coyera Coronaje. Es más, ese tema no fue, no tuvo arreglo porque no estaba preparado para la grabación. Se puede decir que este tema nació en los estudios de Disco Tropical. Al fin, se decidió grabar la cumbia que cantaba Ochocho Verena y se logró ese éxito. Habían, había dos temas, de los temas que, que se grabaron anteriormente, que se grabaron ese día, eran cuatro temas. El primero era el arranque y la Coyera Colora que quedó, quedó metida en esa grabación. Pero, había los dos temas, de la, que eran, ¿sabes? Boyo de yuca y el trancaso. O sea, esos dos temas complementaban los dos 78 que tenía programado Pedro Sácero para la grabación y el arranque complementó con la Coyera Colora. ha existido un litigio referente a esta grabación porque Ajo Madera y Wilson Toperera registraron esta cumbia a nombre de ellos dos. Pedro Pedro Sácero era, fue el creador de la introducción de la melodía de esta canción. Existe un documento, un documento como este, se llama Acazaluma. Esta es la partitura de la melodía de la Coyera Colora de la introducción, que fue ya en el 1934. y que al grabarla no reconocieron a Pedro Sácero como parte, como arreglista, director y parte de la melodía de este trabajo. Y ha seguido litigio y litigio, pero nunca le dieron reconocimiento a Pedro Sácero como dueño de la melodía de la introducción de la Coyera Colora. De ella, de ella se puede decir que fue un gran éxito que se han grabado en muchas partes, en Colombia. Yo he dicho, es la canción más grabada en el exterior y aquí en el país.